Vicky yo te quiero agradecer, ay se me corta la voz, te quiero agradecer porque bueno hace un año yo he decidido cambiar mi vida, tengo 49 años, estaba cansada del trabajo, de la rutina, no me sentía realizada y renuncié, miren de loca que fui, renuncié a mi trabajo y caminando así entré por una librería, acá se llama la librería Jenny y encontré este libro, me lo compré y bueno a partir de ahí dije bueno me parece que esta es la lucecita que se enciende, entonces hoy llegar al día 2 de septiembre del 23 en la meditación y todo se realizó porque mira hoy estoy con un gorro como el libro que yo compré sin saber absolutamente nada, hice los otros cursos que son realmente muy lindos, muy recomendables chicas y me voy muy agradecida Vicky, estoy muy agradecida y este blend que tiene que ver con el niño interior, bueno yo a los 49 años decidí cambiar y haciéndole caso a este niño interior, entonces justamente hoy la última clase es un homenaje sin querer, me lo has propuesto vos, un homenaje para mi niña interior con este blend, así que cuando lo tomé me voy a acordar de este momento, gracias Vicky por todo.